ahora vamos a enseñarles un poco a ver cómo me sale entonces vamos a enseñar el servicio hay dos formas de hacerlo por el lado derecho por el lado izquierdo entonces tú por el lado derecho que es el fordán puede servir porque tienen que lanzar la pelota hacia arriba que no lanza la pelota hacia arriba no puede sacar no puede ser que tú lanzas la pelota para arriba y sacas la pelota tiene que aplicar aquí primero y después allá y no es punto del contrario pero vamos a buscar la pelota para sacar del otro lado del lado izquierdo la forma de sacar también lanzando la pelota hacia arriba y tiene que aplicar aquí y allá hay que cortar o puedes sacar plano entonces vamos a seguir con las otras intenciones que te dan es cómo agarrar la raqueta pero empezamos con el servicio como agarrar la raqueta tú me saludas da la mano de un saludo te agarra la raqueta igual entonces colocas el dedo ahí y el dedo y se agarra la raqueta los japoneses o los chinos agarran así puede jugar así pero república dominicana es así no inventes entonces es un fordán tú estás boleando este es el movimiento de cintura para adelante entonces haces una l y le das así que el vacan en vez de colocarte así para hacer el fordán te colocas con el pie derecho para adelante y el izquierdo atrás entonces la colocación de la raqueta en vez de la misma l la traes hundes la raqueta y le das algo importante el score o la anotación se saca tuve a uno contra uno puede jugar dos contra dos entonces el uno contra uno que vamos a aplicar que es más fácil más sencillo si saco yo saco dos veces la puntuación es el que llega a 11 puntos primero entonces yo saco dos veces después mi contrincante saca dos veces más si el juego está 10 a 10 hay que ganar por encima de dos puntos obligados no es que tú llegaste a 11 a 10 sino es como el bolígol el tenis de mesa hay que ganar por encima de dos puntos en dado caso que esté empate 10 a 10 entonces saca uno y saca el otro el servicio se divide en vez de dos y dos es uno y uno y se puede jugar 3-2 o 5-3 el que gane 3 el que gane 2 de 3 o el que gane 3 de 5 así que ya ustedes saben aprendan con el pad y tv en deportes vip ¡Gracias! 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 ¡Gracias!